Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Vengo saludando con amor Canto con grata felicidad Porque son los días de brindar Felicidades a toda la humanidad Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Quiero corazones alegrar Para que recuerden con fervor Todos los días de navidad Que son los días de felicidad Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las amigades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Quiero corazones alegrar Para que recuerden con fervor Todos los días de navidad Que son los días de felicidad Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las amigades Porque eso se acostumbra en todas las navidades Felicitando venimos a todas las navidades Lucy Doctor Tomba Jessica Y Música Música Gracias.